Es una de las grandes revelaciones del salón, la marca Coros. Sí, son chinos, pero la historia se escribe de una forma muy diferente a la que antaño hicieran marcas como Brilliance o Langwing. Y si no, que se lo pregunten a su modelo estrella, este tres sedán. Interiores cuidados y buena calidad junto con un equipamiento a la altura de los gustos europeos. Y amplitud, como veis, tampoco le falta. En cuanto a motores, apunta dos bloques de gasolina de 126 y 156 caballos a los que se sumará en un futuro otro de tres cilindros y hasta un diésel. Coros va en serio y para muestra este tres sedán, que si todo va bien, llegará a finales de este mismo año. Su nombre todavía no es definitivo, pero su estrategia sí lo es, conquistar el viejo continente. Argumentos no le faltan, habrá que estar muy atentos a su evolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!